Este es un informe especial. Estamos exactamente a la altura de Casa Quemada, carretera Cofradía Cortés. Y como les estamos informando, este vehículo ha chocado con un cabezal que iba rumbo hacia San Pedro Sula. Mientras tanto el vehículo, en donde pues iba abordado por una familia, iba hacia el sector de Copán. Se tuvo que movilizar una ambulancia del 911 para poder pues brindar asistencia médica a las personas que han resultado heridas. Pero gracias a Dios, lo que nos informa es que ninguna de ellas ha sido de gravedad. Al parecer, pues las bolsas de aire que se activaron de este vehículo color gris, lograron amortiguar los golpes de estas 13 personas. Una dama, un menor de edad y también el caballero que está manejando la unidad. Al parecer pues chocaron primero de frente con el cabezal y esto hizo girar a este vehículo que se salió completamente de la calzada. Así que la gente que se va a movilizar en este momento por carretera occidente, el tráfico es bastante pesado. Ya la fila de vehículos para el sector de Cofradía está casi desde el sector de La Lempira. Desde el sector de La Lempira, así que hay que tener mucha precaución y van a ir de manera despacio. Gracias a Dios, como les digo, solamente tres personas, lesiones bastante leves. Las bolsas de aire, pues hicieron un trabajo magnífico para salvarles la vida porque vean ustedes la magnitud del golpe que recibieron al chocar contra este cabezal. La información que tenemos desde este sector de Casa Quemada con mi compañero Eduardo, el Toro Menjiba. A tener precaución, precaución cuando usted se conduce por carreteras. Retornamos nuevamente hasta los estudios.